Vamos a pintar unos rines de negro, ocupamos lija del 80 y después le damos una pasada con esta lija que es del 1000, pero antes le pusimos este, es un líquido que limpia los rines, le quita el aceite y el de la breakfast Esperamos unos 3 minutos y unos 3 o 4 minutos los lavamos con jabón para quitarle la grasa y ahora vamos a pintarnos Vamos a poner esta pintura Supuestamente si no le compramos esta guama para un mejor control totalmente de la pintura Ahora lo vamos a pintar y sale Vamos a dar una pasada primero Gracias y la primera pasada la segunda pasada Ya la tercera capa. La tercera capa.